Se abren las puertas de la temporada 2013-2014 para la Rosa Sociedad Cultural. Medio centenar de personas dieron la bienvenida a los chicos de Pistis esta tarde. En esta primera sesión, los aficionados tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano a las nuevas incorporaciones como Min, Ramón o Kike Cubas, y también a los juveniles que acompañarán al resto de integrantes de la primera plantilla en esta pretemporada. Tras los saludos, los jugadores tuvieron que pasar varias pruebas físicas comandadas por el preparador físico Ezequiel Rey. En la Rosa tiene ya casi perfilada su pretemporada. Debutarán el 27 de julio en La Lomba, ante el Corucho. Luego visitarán al Río Badumen a Senra el día 4, al Villalonga el día 11 en San Pedro y finalmente el día 15 al Celtiga en Ailla. Antes volverán a jugar en La Lomba ante el Club Deportivo Lugo el día 8 de agosto.